¿Qué tal Guillermo? Juan Martín te saluda. ¿Qué tal Juan Martín? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias por atendernos. Bueno, dos temas quería hablar con vos. Uno, preguntarte, bueno, sabemos que en los últimos minutos el dólar llegó a los 41 pesos con 30, ¿no? Y en este sentido te queremos preguntar en qué medida nos tenemos que preocupar. Digo, salir del terreno del diagnóstico de Mauricio Macri y su equipo económico están haciendo mal las cosas que podemos decir que todos los que nos están escuchando creo yo que más o menos tienen esa mirada, sino decir, bueno, esto que pasó hoy, este último dato que nos indica que el dólar está a 41 pesos con 30, ¿me tiene que preocupar mucho, me tiene que preocupar poquito, es algo más de lo digo, dentro de una semana va a seguir todo mal como siempre o en los próximos días va a haber cosas concretas que van a afectar a mi vida personal, a mi economía doméstica? Mira, Martín, es un tema extremadamente delicado el que vos estás abordando. El dólar ya no está a 41.30, en algunos bancos ya está a 70, 80, 41, ¿no? 41.70, 41.80. Mientras se quede Macri, mañana va a ser peor que hoy. Siempre. Por eso se tiene que ir hoy a la tarde. Sería hasta deseable que ni vuelva. En todo caso, cuando tengamos los temas judiciales, ese es el grado de fragilidad que tiene la economía argentina. Ahora, ¿por qué vos en realidad haces la pregunta que haces? ¿Por qué la duda? Eh, ¿me lo estás preguntando para que te responda? No, no, yo voy a responder por vos. ¿Por qué la duda? ¿Por qué pasa que sectores de nuestro amplio pensamiento, en el cual está vos y estoy yo, tienen cierta duda, si hay voces contundentes, de la mayoría de los economistas profesionales que tienen una comprensión de la materia, en este caso de la economía, y son de alguna manera de cierta independencia intelectual del gobierno? Porque dentro de nuestra fuerza están los muchachos que escriben y que hablan por la radio, en otra radio, con el Gato Silvestre, el C5N, con el Otobiada, que se juntan con Cristina, que Cristina dijo que eran extraordinarios economistas, que dicen que esta macroeconomía es más sólida que hace cuatro meses atrás, o seis meses atrás, como es el caso de Álvarez Agis, y otros más que están alrededor. Esto es claro, parece un mundo, y la Argentina especialmente, absolutamente desordenado. Vos tenés voces muy potentes, como la Comisión de Economía del Partido Justicialista, que dice, señores, esto está terminado, no tiene solución, y tenés muchachos que fueron funcionarios de nuestro gobierno. El reportaje, por ejemplo, con Nelson Castro, de antes de ayer, no te estoy hablando de... de ayer, martes, lo podés buscar, diciendo, no, estamos mejor, el gobierno está sólido, está mejor, le encontraron el agujero al mate. Es el único, no, no es el único. Hay varios de esa misma runfla que piensan lo mismo. Entonces, es lógico que vos, que me buscás, podés escuchar a mí, y a la Comisión de Economía del Partido, pero también tenés la obligación de escuchar a estos compañeros, hagas la pregunta como la hagas, como la acabas de hacer. En duda, no en afirmación. Mira, Martín, este se tiene que ir ya, si queremos que algunas empresas permanezcan vivas a fin de año. Si no se va a destruir la base material de la nación, que son las empresas argentinas y su trabajo incorporado. Lo digo yo, no, lo dicen la mayoría de los economistas del peronismo, del liberalismo, e incluso ahora también lo del radicalismo, porque lo estás escuchando al coordinador de la Comisión de Economía de la Unión Cívica Radical, diciendo exactamente lo mismo que decimos nosotros, el ingeniero Miguel Ponce. Bien, llegado a este punto, lo que tenemos que decir y transitar es, mire, esto no es lo que pasa hoy con el dólar, el hecho detonante. El hecho detonante es el informe de ayer, de una consultora de riesgo, que está obligado a los bancos que le van a refinanciar la deuda a Arcor, que le informa a los bancos que es prácticamente imposible refinanciar la deuda a Arcor. ¿Vos te imaginás a la Argentina sin Arcor? No, la verdad que no, tampoco me la imaginaba, me imaginaba la ciudad de Buenos Aires sin clásica y moderna, pero no, no me la imagino. Bueno, ¿vos te imaginás a la Argentina sin Arcor? Y no, la verdad que no. Vos sabés si se va, si se cierra Arcor, son 15.000 trabajadores. En clásica y moderna, con todo mi respeto y mi cariño, y las veces que hemos tomado café, comprado libros, 15.000, solo en Arcor. No estoy defendiendo a Pagani, me importa nada Pagani. He hecho los valores, los respetos, como familia, como ser humano, pero no, estoy pensando en el aparato productivo argentino. Es la única, Arcor. No, están todas así. Cuando Mará le dice, mire, presenté el procedimiento preventivo de crisis por FATE, entonces me llaman los compañeros de San Fernando, que administran el municipio, que son de la fuerza vinculada a Maza, y te dicen, Moreno, usted viene hablando de esto hace rato, esto de FATE, ¿es mentira o es verdad? Porque yo no le puedo, ellos me están pidiendo que no le pague la tasa, las tasas municipales, la empresa está en San Fernando. Si FATE deja de pagar las tasas, San Fernando tiene un lío bárbaro. No es que ese, que vos dejas de pagar o yo dejo de pagar. Y le digo, mire, ustedes no le pueden aflojar, el que tiene que aflojar es el gobierno nacional. No es un problema de ustedes, es un problema del gobierno nacional. Ahora, en el reportaje, eso para ver las implicancias de FATE, en el mismo reportaje a Madane, le dice, y Alvar, porque FATE y Alvar es del mismo grupo, no, Alvar todavía está lejos del procedimiento preventivo de crisis. Ah, o sea que aguanta el año, no, dice, un año en larguísimo plazo, es imposible. ¿Qué queremos? Tampoco queremos sin Alvar. Entonces, estas decisiones, hay que tomarlas ahora. Tenemos que preservar nuestro aparato productivo. La pregunta es por qué, y ya es política, en nuestra fuerza, hay algunos economistas vinculados al espacio de patria, que tienen otro diagnóstico, que es distinto al del consenso de los economistas del movimiento nacional justicialista, pero que a su vez son contrarios a la realidad. Porque no es que vos lo llamás a Gil y le decís, che, Gil, vos escribiste que ahora la macroeconomía del gobierno era más sólida que hace seis meses atrás. ¿Me podés explicar esto del dólar? Si ya que decías que era tan sólido. ¿Y me explicás esto de Madane? ¿Y me explicás lo de Pagani? No, me llamás a mí. Entonces yo te digo a vos, mirá, ellos están equivocados. La pregunta es por qué se equivocan de esa manera. ¿Por ignorancia, lo cual sería perdonable? ¿O por intencionalidad política, lo cual ya no sería perdonable? Y entonces, ahí sí te dejo la pregunta flotando a vos y ya no la puedo yo responder por vos. Está bien. Ahora, de todos modos, me pareció muy fuerte lo que dijiste al principio de esta conversación, Guillermo, ¿no? Cuando vos planteabas que se tienen que ir ya, que se tienen que ir mañana. Porque, claro, yo me acuerdo del año pasado en algún momento se generó un poco esa sensación de que estaban a punto de irse y ahora daría la sensación de que, claro, ya se empiezan a acercar las elecciones, ya, incluso ya a partir de marzo va a haber elecciones en algunas provincias, entonces está esta cosa de, bueno, aguantemos un cachito más y después veremos cómo se sale de todo este quilombo a partir del 10 de diciembre. Pero eso es un análisis de lo que reciben el ingreso a fin de mes. Si vos tuvieras hambre y la heladera vacía, ¿dirías eso? No, 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 pero justamente... ¿Cómo le decís a Magane que aguante el agua si no puede pagar, si no vende? ¿Y qué le decís a Magane? ¿Y qué le decís a los miles y miles de talleres y pequeñas y milanas empresas? ¿Y qué le decís a los cartoneros? O sea, eso es muy fácil decirlo desde el análisis político porque el hambre y hambre es lo que hambreó. Ahora, si no, por eso es mi sorpresa cuando escucho estos análisis de estos economistas livianos de donde la situación que se expresa es esto que decís vos, no, aguantemos, si total parece ser... No, hijo, de acá a octubre y a diciembre cuando se vayan estos. Es un desastre el aparato productivo. Claro. Nos quedamos sin empresa. Y si ya sabemos qué va a pasar, ¿por qué queremos persistir en esto? Ahora, si vos me dijeras, no, mirá, Guillermo, usted y tu grupo de economistas dicen ellos, pero hay otros economistas que en realidad con ética profesional, con independencia intelectual, escribiendo honestamente lo que dicen otras cosas. Ahora, resulta que no. Porque yo articulo con casi toda la profesión por un problema de edad. Más, te dije que vamos a hacer un debate con la Comisión de Economía de los Radicales ahí en tu radio y que vos generosamente has dicho que sí, lo vamos a hacer para marzo, y te vas a dar cuenta que los radicales, los peronistas, en términos económicos, pensamos casi lo mismo. Quizás tenemos alguna diferencia en el esquema de salida, pero si apretamos un poco, te llevo los liberales también, para decirte que esto está terminado. Claro que tienes ese otro esquema de salida y te plantean la dolarización, pero que esto está terminado, está terminado. Vuelvo a la pregunta que a vos te pareció, ¿por qué otros economistas vinculados a patria no tienen este diagnóstico? ¿Cuáles son las intencionalidades que hay? ¿Por qué escriben que esto está mejor todavía, no que tiene sobrevida? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra fuerza política como espacio? ¿Qué es lo que está pasando? Porque yo te digo con precisión, el que tendría que hablar por ese espacio político es un que es el que más sabe de economía de todos ellos. Pero está preso. Pero si Vudú que hoy hablara, te dijera esto está terminado, ahora resulta que está preso. Y los que no están presos hablan y se equivocan y llevan al conjunto de la fuerza de ese espacio al error. Ahora, ese espacio es un espacio muy importante de nuestro esquema, no es un espacio menor. ¿Está bien? Bueno, entonces, estas cosas hay que reflexionarlas, pensarlas y son de una profundidad me parece que amerita que todos los compañeros interactuemos. Porque la realidad que tenemos es que tenemos que dar vuelta a la página cuanto antes y las fuerzas se tienen que orientar en esa dirección. porque si rápidamente viene un gobierno de unidad nacional nuestros empresarios y nuestros trabajadores empiezan a respirar otro aire se convoca a elecciones en otro clima la plata del Fondo Monetario Internacional que es la última que te va a venir por muchos años no se va a malgastar y entonces nos ganamos un año para armar las bases de sustentación del próximo modelo de desarrollo permanente y sustentable que le debemos a nuestro pueblo pero si esto es tan obvio ¿por qué no estamos todos en la misma dirección? Bueno esto es algo que tenés que responder vos que seguramente tenés un análisis político superior al mío no, no, no por supuesto que no o sea lo que sí puedo hacer es seguir indagando y me parece interesante el desafío que vos planteás de seguir indagando en diferentes sectores al respecto Guillermo pero de alguna manera vos sabés que yo no y lo hemos pensado a ver si podés a ver si podemos hablar con Vudú y a ver el diagnóstico de Vudú si te dice que la macroeconomía ahora está más sólida que hace seis meses atrás bien, bueno y entonces si te dice que no ese es el que tendría que hablar por el Instituto Patria porque es el que sabe de economía bien, bien y lo demostró eso lo tomo y vamos a tratar de comunicarnos con los próximos días y lo demostró y lo demostró en el accionar eh, tengo una pregunta en vez de hablar Amado que está preso hablan otros y estamos en un río bárbaro y ustedes se confunden porque está bien que me llames a mí y tengas una campana pero cortás conmigo hablar con los otros y se arma un río bárbaro de diagnóstico y fundamentalmente de tu práctica política bueno ¿por qué decís que nos confundimos? es porque si vos pensás que este se tiene aquí mañana es una práctica política si vos pensás que tiene que aguantar porque bla, bla, bla es otra práctica política es obvio está bien es obvio pero por eso yo voy preguntando y voy recogiendo diferentes opiniones no, no pero yo claro lo que te estoy diciendo que de acuerdo te puedo decir una cosa Guillermo a diferencia de otros periodistas incluso del campo nacional y popular que se paran frente a una cámara y que hablan con absoluta certeza como si fueran los dueños de la verdad yo por lo menos no hago eso soy muy respetuoso soy un tipo que pregunta que va tratando de acercarse a la verdad pero no me paro mirando frente a una cámara diciendo señores yo soy el dueño de la verdad y las cosas son de tal o cual manera y me parece y alguna vez lo hemos conversado es hasta incluso peligroso hacer eso cuando uno no tiene el conocimiento suficiente eso en tu rol de periodista y yo lo valoro pero estaba hablando de tu práctica política el resto del día que no sos periodista y que operas todo el tiempo en política como corresponde porque sos un militante de la causa igual que yo entonces en tu práctica política es obvio que vos deberías estar confundido porque si vos tenés un grupo de economistas que te dice mire muchachos si este nos damos vuelta a la página mañana siempre va a ser peor que hoy y tenés otro que te dice la macroeconomía está más sólida ahora que hace cuatro meses de atrás y es del instituto patria vos decís muchachos acá hay un lío porque no es que te lo está diciendo te lo está diciendo en el límite Cristina o sea cuando hablan estos muchachos en economía se supone que entonces Cristina te está diciendo que hoy la macroeconomía está mejor que hace seis meses atrás y vos caminás a la calle a la calle y a vos te parece que eso es posible vos sin ser economista a vos te parece yo Guillermo sin ser economista pero no hace hace un año por lo menos estaba y diciéndolo públicamente que para mí mientras antes se fueran mejor porque menos lo iban a hacer muy bien y si los economistas muy bien al dirigente o la dirigente que a mí me convoca a manifestarme o a llevar adelante la acción que haya que hacer para lograr que se vayan cuanto antes y causen menos daño por supuesto que yo lo adhiero muy bien eso desde la adhesión ahora cuando vos lo escuchás y hablan los economistas orgánicos de patria y dicen otra cosa ¿no te sorprende? bueno si te sorprende a vos que sos un muchacho abezado y periodista imagínate al resto de los compañeros yo ya estuve un plenario en La Plata por ahí imagínate la confusión que hay en los compañeros claro pero escúcheme estos economistas que son de mi confianza dicen otra cosa totalmente opuesta claro entonces la práctica política que se deriva de ahí es distinta yo le digo a lo mío prepárense que en cualquier momento tocan la puerta y tener los otros que dicen no tenemos tiempo si la selección si esto si bueno el tema es que también estás conduciendo la tropa y entonces tenés un problema ahí y la saco a Cristina porque no tiene por qué ser en su especificidad el conocimiento de la economía pero sí sus economistas porque cuando ellos hablan avalados están diciendo ah bueno entonces ese es el pensamiento y casualmente no era vudú y ahora está preso cuando merecía hacerlo y si vos hablas de la intimidad te dice mire muchacho la verdad que cada día que pasa perdemos empresas y en el sistema capitalista en el modo de producción capitalista la provisión de bienes y servicios te la hacen las empresas ¿a dónde querés llegar? ¿qué te querés quedar sin techín? ¿te querés quedar sin arco? ¿sin el polo perroquímico Vallablanca? ¿sin arco? ¿a dónde querés llegar? porque te vengo diciendo hace muchos meses que esto pega muchísimo más en las grandes que en el resto por la tasa de interés bueno acá tenés las consecuencias pasaron las semanas que tenían que pasar este mamarracho y mira cómo estamos ahora si sigue este mamarracho vamos a estar muchísimo peor porque te vuelvo a decir ¿de qué te sirve a vos que sirve arco? ¿de qué te sirve? nada y te digo ¿y te imaginás Argentina sin arco? y vos me decís no, la verdad que no me la imagino bueno entonces tenemos que evitar esta cosa bien en este esquema vuelvo a decir mañana va a ser siempre peor que hoy por lo tanto cuanto antes demos de manera institucional de manera incruenta en un gobierno de unidad nacional tomando las decisiones en el congreso que es el ámbito de representatividad del pueblo y podamos construir una alternativa a esto que no tiene otro esquema para hacerse que es con los radicales porque son los radicales los que se tienen que ir de Cambiemos dejarlo sin la base de sustentación territorial un gobierno de unidad nacional que no hay ningún de la UCR ya le salió al cruce muy fuerte públicamente bueno pero esto es lo que tenemos que construir entre ellos y nosotros por eso te planteé el debate en tu radio y estoy hablando de estas cosas en tu radio y ese programa va a durar lo que va a durar y si te parece que es posible hasta este otro programa te llevo los liberales para que veas que en el diagnóstico de que esto está terminado el conjunto de la disciplina ha alcanzado un consenso con ciertos matices los matices de independencia del oficialismo porque hay algunos economistas que le dan el sobre y los muchachos de patria que no sé por qué dicen las cosas y escriben las cosas que escriben si vos te ajustás con el fondo lo tenés que decir mire esto está terminado como se lo dijimos esto está terminado no que si hay bizcochito un mate eso no tiene ninguna importancia tenés que discutir con el fondo si esto está terminado técnicamente como ellos están pensando el esquema de salida porque la economía sabe y si vas a los sucesivos medios y demás y mire muchacho no es que esto está mejor que hace 5 meses porque si no viene el fondo dice mire el sector de la oposición que bla bla dice que esto está mejor o no lo escuchaste decir esto o yo lo escucho ah bueno y a vos te parece que no es relevante ese mensaje en este momento bueno entonces lógicamente estamos con múltiples situaciones de acá para allá y así que me parece que tu pregunta que disparó todo esto era una pregunta muy importante y teníamos que ser muy prudentes en la contestación que espero haberlo sido está clarísimo te hago una última Guillermo se ha dicho muchas veces es un análisis con el cual yo coincido que mientras peor estuviera mientras más débil estuviera el gobierno de Mauricio Macri más más acciones disparatadas más manotazos de ahogado iban a llevar adelante ayer metieron anteayer metieron preso por tercera vez a Amado Vudú sería muy poco serio pensar que no se trata de una persecución política y bueno ya son varios ya son muchos los presos políticos de este sistema creo que también es claro que vos sos un perseguido político te han sentado en el banquillo de los acusados y entonces lo que yo te quiero preguntar es primero si crees que está la posibilidad de que en las próximas semanas en los próximos meses traten de meterte preso a vos traten de fortalecer esta estrategia de judicialización de la política si va a recrudecer todo esto ¿cómo ves los meses que se vienen en ese aspecto? Y mira en marzo la misma cámara que acaba de decidir sobre Vudú tiene que decidir sobre mí así que pero ese no es problema yo ya tengo ordenado el esquema si yo tengo que ir preso y ya está el compañero que me va a suceder la campaña va a seguir las propuestas van a seguir va a seguir la política de este espacio va a seguir así que ahí no hay ningún problema entramos cantando la marcha y salimos cantando la marcha porque no hay ningún imprescindible y esto es así bien así que eso está ordenado lo que yo te digo en el caso de Vudú es más grave porque él es el que tendría que hablar por patria si yo te digo a vos entre Kicillof Álvarez Agis o Vudú o Feletti ¿quiénes son los que tienen que hablar? no, no tengo una respuesta para darte la verdad que ahí sí no tengo una respuesta pero a vos te parece que la gestión de Kicillof fue más exitosa que la de Vudú en el Ministerio de Economía tener los datos entonces es obvio la respuesta es obvia fue el mejor Ministro de Economía de nuestro gobierno ¿por qué dudas? claro Amado Vudú fue el mejor el mejor Ministro de Economía de nuestro gobierno sin ninguna duda no hay duda entre la baña y el la baña del primer momento y la de Amado después ¿por qué dudas? está bien ¿por qué fue el peón? no, no me acuerdo y el peón fue el usted claro bien y ahí podés hacer un gradiente pero el mejor es Vudú bien y la baña al inicio ¿y por qué no está el entonces hablando? bien ¿qué es lo que pasa? bueno estas son cosas casualmente está preso bueno estamos en un problema estamos en un problema y si yo voy preso no hay ningún inconveniente el espacio político mayor, menor e incluso las ideas e incluso lo que estamos hablando va a seguir seguirá con salud seguirá con el resto de los compañeros seguirá eso está porque uno planifica de alguna manera lo que puede pasar ahora eso no es lo relevante lo relevante es que toda la semana me va a entrar en crisis una gran empresa y es muy divertido defender a las pequeñas y medianas como lo hacemos nosotros porque es nuestra vocación cuando las grandes están pero cuando las grandes no están y te tenés que ocupar de las grandes también te empezás a dar cuenta que no pueden faltar y estas bestias nos están haciendo desaparecer toda la base material de la nación al margen de su tamaño y también la base espiritual de la nación por eso quiere que empecemos a discutir la eutanasia y que esté bien que él pueda matar al padre porque está postrado como cuando el padre le pidió la patricita el otro día que él mismo lo reconoció que Franco le dijo dame la patricita y él no le dijo no quiero porque te amo no puedo porque la ley no me lo permite o sea que si la ley lo permite va le da la patricita y lo mata al padre mira la sociedad que tiene que traernos este ¿cómo no vas a pretender que se vaya mañana? y vas a venir a decirme que estamos mejor que hace cuatro meses bueno reflexionemos sobre esto y encima lo tenemos a Vudú preso Guillermo bueno ya a esta altura entre la temperatura exterior y la que levantamos en esta conversación es mejor que tomemos un vaso de soda seguimos esta charla seguimos esta charla el viernes gracias por el llamado te mando un abrazo te mandamos un abrazo grande Guillermo chao amigo hasta luego chau